Amigos, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, esto es temita para vosotros, suena el que se... Amigos, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo, Gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, que no me lo haces olvidar, y me siento con un jardín, gracias a cada parte del amigo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, Gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, Gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, Gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, esto es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo, Alex Rivera Salazar, mi nombre es Fabrito Carabajal, este es Edo, te mandamos un saludo, gracias a cada parte del amigo Rodrigo Salazar, Hoy lloraron mi corazón, el que te fuiste a mi hijo de este amor Es mi pelita que te das de amor, me estalló mucho a mi hijo de este amor Como el niño olvidate, mi mente va a restar Como pelitas de amor, en mi corazón te va a quedar Hoy lloraron mi corazón, el que te fuiste a mi hijo de este amor Es mi pelita que te das de amor, me estalló mucho a mi hijo de este amor Que sí, que sí, que sí, que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!